Estamos muy contentos porque la verdad ha sido un buen año de ventas. Siempre hacemos hincapié que todas las ventas son volcadas al club, o sea que cada persona que compra siempre le da un plus al club, como para pagar, por ejemplo, todo lo que sean los transportes y los gastos varios que tiene cada deportista. En este caso ya estamos cerrando con la edición 21, que el sorteo es ahora el 8 de febrero. Quedan todavía, por si alguno todavía estaba en la duda, son 96 premios, hay departamentos, hay autos, hay camionetas. Si hay alguna persona que lo quiera comprar puede acercarse a la secretaría, todavía está a tiempo. Y bueno, con una financiación amplia, tenemos hasta febrero 12 cuotas sin interés con visa, por si alguno quiere aprovechar y no tiene el dinero. O sea que este bingo que se va a estar sorteando el 8 de febrero, aún se puede comprar y aún se puede financiar. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y todos tienen la misma posibilidad de ganar. O sea, lo importante acá, que siempre tienen que tener en cuenta que este bingo lo compran y no tienen ningún tipo de gastos. O sea que si ganan un premio, tienen las patentes pagas, todo lo que sean los impuestos al premio están pagos, las transferencias, en el caso de los departamentos también las escrituras. O sea que es una muy buena posibilidad de comprarlo, de colaborar con el club y aparte no te ganás ningún problema, sino que es solo el premio. Eso es importante destacarlo porque mucha gente cuando se gana, sobre todo estos premios importantes que acabamos de mencionar, está bastante preocupada por el gasto que tenga que hacer para adquirir el premio. No quieren perder el premio porque tal vez no tengan el valor económico que significa saldar alguno de los impuestos. Así que es importante destacar que estos premios no tienen ningún tipo de gasto adicional. Nada de nada. Por lo general los premios siempre tenés un impuesto del 30% del valor de lo que ganás. Hoy en día un auto está a 600.000 pesos de base, cualquier auto. O sea, como para que saquen más o menos la cuenta de lo que pueden llegar a adquirir como un problema por ahí si ganan un premio. En este caso, nada. Bueno, el próximo 8 de febrero sale un colectivo aquí para todos los sancarlinos interesados en poder participar porque a mucha gente le gusta tapar el numerito, es lo más interesante de los bingos. Así que todos los interesados en poder asistir a las parejas pueden venir a anotarse para los cupos de colectivo. Exactamente, sí, ya hace un mes que estamos anotando. Nos quedan 15 lugares, así que todo el que esté interesado puede acercarse en esta semanita a la Secretaría porque ya estamos con los últimos asientos. Saldríamos a las 5 de la tarde. Allá el espectáculo es a lo último, o sea que son simultáneos los sorteos, son 16 bingos. Empieza a las 8 de la noche, más o menos hasta la 1, 2 de la mañana y después el espectáculo y después ya nos volvemos. Así que el que quiera puede llegar conservadora, sillas, allá hay todo tipo de comodidades, también venden comida. Y si no, el que no puede ir por alguna causa, lo pueden mirar en vivo y en directo por la página, que es la del mega sorteo, cualquier cosita nos consultan, ahí lo transmiten en vivo, o sea que también lo pueden hacer desde su casa. Excelente, y bueno, Laura, también queríamos consultarte acerca del lanzamiento de lo que será el bingo del próximo año, que ya está, su lanzamiento, bien dije anteriormente, para todos aquellos interesados en adquirir. Sí, exactamente. Lo bueno de este bingo que ya salió a la venta es que la misma noche del sorteo del que te estaba comentando, ya hay 300.000 pesos en premio, en efectivo. O sea que si vos adquirís el bingo, pagás la primera cuota, ya esa misma noche tenés otra chance de ganar y a partir de marzo también tenés premios, tenés 200.000 pesos en premio o una lancha y a partir de abril, todas las semanas tiene premios en efectivo. O sea que está bueno para el que lo quiere comprar ya desde ahora y participar. Y bueno, a partir de los premios en efectivo que se hacen en abril, también está muy buena la opción de hacerlo por ahí en su ciudad, el que no tiene la posibilidad de comprarlo, porque es toda plata que si la ganás de última te la dividís y no pasa nada, no es como un auto. O sea que está bueno también. O sea que antes compras el bingo, más chances de ganar y más premios podés obtener a lo largo del año. Sí, exactamente. Y siempre con el plus de que estás colaborando con alguna disciplina para que los chicos vuelvan al club, sigan en el club y no estén en la calle. Eso es lo importante. Es muy bueno el beneficio que dejan este tipo de bingos en cada institución, ¿no es así? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, siempre lo aprovechamos al máximo. Siempre todo para el club.